Dime cómo ser pan Dime cómo ser pan Dime cómo ser alimento Que sacia por dentro Que trae la paz Dime cómo ser pan Dime cómo ser pan Dime cómo acercarme A quien no tiene aliento A quien cree que es cuento El reír, el amar Dime cómo ser pan Dime cómo dejarme comer Poco a poco entregándolo todo Y llenándome más Dime cómo ser pan Dime cómo ser pan Dime cómo ser para otros En cada momento alimento y manal Dime cómo ser pan 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 Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad Tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad Tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan Dime cómo ser pan que cura la injusticia, dime cómo ser pan Que crea libertad